Más de las greñas compadres, no se dejan Vamos a bailar Porque esta es tu sirena Esta es tu música Ahí está Salir de ti Pero tú nunca saliste de mí Tierra De grandes costumbres y tradiciones Pero no llores, paisaje ¡Oh, qué bonito, muchachos! ¡Oh, qué bonito! ¡El sentimiento! ¡Oh, qué bonito! ¿Dónde están mis paisajes?